Marilu Martens ingresó con buen ánimo, saludando a los congresistas bancada por bancada. Así fue que se acercó a los parlamentarios de Frente Amplio, a los de Alianza para el Progreso, a la oficialista. Sin embargo, cuando intentó saludar a todos los fujimoristas, fue impedida de hacerlo. Señora ministra, que se pueda acercar, por favor, para que responda al pliego interpelatorio. ¿Cómo explica usted la inconsistencia que hay entre lo que el sector pregona? Presurosa, la ministra pidió tener tiempo para dar un pronunciamiento. Las formas se guardaron hasta que surgió una interrupción, evitando que terminara el mensaje. Si como país enfrentamos este reto separados, no tengan dudas de que la... Señora ministra, disculpe que por cortesía le hemos aceptado una introducción. Era una introducción, le quiero recordar que ese es un pliego interpelatorio y ya se ha leído la primera pregunta, por favor. ¿Ya termino? ¿Puedo terminar? ¿Cómo no? No nos detengamos en discusiones políticas menudas. Martens hizo un mea culpa con respecto a la dimensión de la huelga, indicando que se construyó una campaña de desinformación por parte de los dirigentes. Sobreestimamos la fuerza y representatividad del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Y no avizoramos el nuevo nivel de representación de diferentes dirigentes regionales y provinciales. Durante su discurso presentó un video del 3 de agosto, donde se le observa reunida con Pedro Castillo. La ministra indica que lo único que buscó el dirigente es ser reconocido, sin preocuparse de fondo en los problemas del magisterio. Ni el personal del ministerio ni yo hemos llamado terroristas a nuestros docentes. El SUTEP es el único gremio de ámbito nacional legalmente reconocido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aseguró que el ministerio no dejará que procesados o sentenciados por terrorismo sigan dando clases. A finales de septiembre de este año, el Poder Judicial debe alcanzarnos la información existente. Y el Ministerio de Educación, en coordinación con las direcciones regionales de educación, procederá al retiro del personal correspondiente. Ninguna persona que haya sido condenada, sin importar si ha cumplido su condena, o que esté siendo procesada por delito de terrorismo y apología al terrorismo, estará frente a nuestros estudiantes. La ministra dejó en evidencia que gobiernos anteriores tardaron más en resolver las huelgas magisteriales. En el 91, en la gestión del presidente Alberto Fujimori, la huelga duró 109 días. En el 2003, en la gestión del presidente Alejandro Toledo, la huelga duró 31 días. En el 2007, durante la gestión del presidente Alan García, la huelga duró 33 días. En el 2012, durante la gestión del presidente Ollanta Humala, la huelga duró 88 días. Este año, la máxima duración de la huelga ha sido 53 días. Martens respondió 40 preguntas, las primeras horas ante un pleno con varios escaños vacíos, hecho que generó diversas críticas. Atención a esta hora, continúa el debate, el pliego interpelatorio a la ministra de Educación, Marilu Martens. Nos enlazamos con el Parlamento. Nidia Caja, buenas noches. Adelante con la información. Buenas noches. Ya por siete horas se ha extendido el debate parlamentario. En esta jornada de interpelación a la ministra de Educación, Marilu Martens. En general, el discurso de la ministra no ha sido satisfactorio para la mayoría parlamentaria, que en cada uno de sus discursos han reiterado cuatro puntos principales. Hablamos de la evaluación, el desempeño docente, cuestionamientos en el manejo de la huelga magisterial, la presencia de maestros escarcelados por terrorismo en las aulas, de lo cual se dijo la ministra tenía información y no actuó al respecto, y también pedidos de renuncia principalmente de Fuerza Popular y del Bloque de Nuevo Perú. Tenemos parte del discurso del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, que pidió la renuncia de la ministra y en una línea contraria por el APRA, Jorge del Castillo, quien dijo que bajo la premisa de grupos radicales dentro del magisterio no deberían darle la yema del gusto con una censura. Escuchemos. Señora ministra, usted siga en su cajita de cristal, en su mundo de ilusión, pero deje de jugar a ser ministra porque no dio ni dar a la talla. Y si le quiere hacer un favor, renuncie, pero renuncie ahora mismo. Los que protestan son senderistas, pero vamos a darle la yema del gusto dándole la cabeza a la ministra. ¿Esa es una forma equilibrada e inteligente de ser política? No me parece. Hay que recalcar que quedan apenas 53 parlamentarios a esta hora de la noche. Sabemos que del bloque de Nuevo Perú ya han informado que van a pedir la censura de la ministra y el día martes en la bancada de Fuerza Popular, cuando se efectúa una reunión al respecto, van a tocar el tema de la censura y definir si van a sumarse al bloque de Nuevo Perú con este pedido. Gracias, Nidia, por esta información en vivo y en directo a esta hora. Solo 53 congresistas. Esta cita era a las 9 de la mañana. Habían 20 congresistas. Tuvo que empezar a las 10 de la mañana porque parece que a los congresistas es muy temprano, a las 9 de la mañana, para empezar a trabajar. Durante el día hubo muy pocos congresistas escuchando a la ministra. Una vez más se le cita a una ministra de Estado para que responda al pliego interpelatorio y los congresistas pues no la escuchan. Gracias, Nidia. Buenas noches.